Esta es una vista de Luxor y este es el río Nilo. Si se fijan al fondo hay unos monumentos, unas columnas y todos los botes que están para hacer turismo. Desde aquí nos embarcamos a Cairo para regresar y finalizar la gira entre Aswan y Luxor que son las visitas principales. Aquí en Luxor hay muchas historias, muchos monumentos y es el último lugar que estamos visitando. Aquí hay muchos botes, estos pequeños que se ven abajo hacen rutas a través del río. Llegan a la gente a los distintos puntos del río para visitar. Adiós.